Primero fue Búsqueda Implacable. ¿Qué va a ser después? ¿Moda Implacable? ¿Vida Implacable? Ahora es Venganza Implacable. ¿No se les pudo ocurrir otro nombre para la nueva película de Liam Neeson? ¡Hey, CyberSouls, Cinefilos y Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Inés y me da muchísimo gusto que estén aquí en el canal de CyberShow. Ya saben qué hacer, darle manita arriba, suscribirse ahí abajo y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis reseñas, reacciones y demás cosas que hablamos aquí de cine, videojuegos y cultura pop. Hoy les tengo la reseña de Venganza Implacable, una película con Liam Neeson. Muy interesante que el nombre vaya a ser tan parecido a sus otras películas. Pero bueno, antes de empezar esta reseña, les tengo un dato súper curioso. Fíjense que la primera vez que Liam Neeson firmó para hacer una película de héroe de acción, lo hizo bajo reserva de que la película iba a ser lanzada directamente a DVD y no iba a pasar por los cines. Esto quiere decir que Liam Neeson, pues no quería verse como héroe de acción, no quería manchar su nombre como actor de renombre después de estar en la lista de Schindler, Los Miserables y muchas otras. Y bueno, pues resulta que Taken del 2008 tuvo un éxito impresionante y de ahí en fuera el señor ya no paró de hacer películas. Fíjense nada más, después de eso hizo El Pasajero, Una Noche para Sobrevivir, Desconocido, Infierno Blanco y Sin Escalas. O sea, ya le gustó el papel de Rambo Lomoplateado de Hollywood. Aquí tenemos una película ya de fórmula, la cual nos habla de un ex marín retirado, que por un trauma de su adolescencia, pues ahora se dedica a robar bancos de manera muy sigilosa. Pero al conocer a una mujer llamada Annie, de la noche a la mañana decide regresar todo el dinero que se robó y entregarse a la policía para que le den una condena menor. Hágame usted el favor. Al brother se le ocurrió llamar al FBI así como si nada y decir Oye, ¿sabes qué? Yo soy el brother que ha estado robando por más de 10 años, tengo 9 millones de dólares aquí, los voy a devolver. ¿Por qué? Porque tengo una morra, me quiero casar y quiero limpiar mi nombre. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Díganmelo por favor. A Liam Neeson, sí, a Liam Neeson. Ese que fue sigiloso durante más de 10 años, robó muchos bancos sin que supieran absolutamente nada de él y justo ahora simplemente decide levantar el teléfono y entregarse a cualquiera. ¿Cómo la ven? Justo después de eso, dos agentes corruptos del FBI tocan a su puerta y le dicen Oiga joven, usted, bueno, no tan joven, ¿es cierto que es el ladrón sigiloso? No, 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 yo soy del de venganza implacable, no me digan así. Y ahora voy a entregar la lana, me voy a entregar yo y quiero que me encierren un par de añitos en una prisión que esté cerca de mi amorcito. ¡Oh, oh, oh, oh! Pues estos brotes dicen, bueno, ok, está bien, pero ¿cómo te vamos a creer? Saca la pachocha, saca el dinero y como si fueran tal cual bolsas de basura, el señor les da las llaves y les da el dinero. ¿What? Realmente esto aparece en el tráiler, una parte, y bueno, de ahí ya no necesito contarles absolutamente nada, ya se imaginarán lo que sigue, la clásica historia del hide and seek que ha venido haciendo este señor desde los últimos 10 años o más. Lo bueno es ver al actor de nuevo, al veterano actor Liam Neeson y a su pareja Kate Walsh, creo que eso es lo mejor de la película, hay una química interesante, nada fuera de lo común, por ahí hay un cameo del T-1000, ya sabrán de quién les estoy hablando, los que sepan de cultura pop, y pues nada más, hasta ahí, párale de contar. La película es la misma fórmula de las anteriores que ha estado haciendo este hombre, pues un ex-marine retirado, el cual pues decide entregarse por ciertas cosas que hizo, y de repente otra vez hay algo que genera una venganza y vuelve a las andadas. La realidad es que esto lo hemos visto desde Rambo, ahora con John Wick, y muchas otras películas también desde los años 80s o incluso mucho más atrás. La diferencia es que Liam Neeson ya tiene 66 años, y las escenas de acción prácticamente ya no las hace él, hay dobles de riesgo, se nota claramente, y las pocas que hace son muy pobres, o las que hay incluso dentro de toda la película. Y es que este es el mismo concepto, como les digo, de búsqueda implacable de 2008, pero con menos creatividad, y por supuesto con menos presupuesto, ya que había varias locaciones que estaban vacías, de repente explotaba una casa, que por cierto se veía ahí el CGI y todo, que no había sucedido realmente, y no salía absolutamente nadie a ver qué pasaba, o alguien se caía de dos pisos, y absolutamente nadie se asomaba en medio de una avenida principal, como si fueran las 4 de la mañana o no sé, y aún así, en un lugar como Estados Unidos, eso no te lo crees. Aquí, los villanos, la verdad es que son unos enclenques totales, estos brothers, sabes que al momento de que quieren hacerle algo a Liam Neeson, va a terminar muy mal, muy mal para ellos, y de hecho hay momentos en los que siento que Liam Neeson está en el papel realmente de depredador, y ellos son las presas indefensas que están tratando de huir de todo lo que les está sucediendo. Me parece que definitivamente Liam Neeson ya va por esta parte, perdimos a ese Liam Neeson que hacía películas galardonadas al Oscar y cosas así, y bueno, pues ha caído en esta trampa, ¿no? Igual que Robert Downey Jr. con los papeles que ha tenido en Marvel, y vaya, son excelentes actores que ahora se dedican a ser los One Men Army, así, a la Rambo totalmente. Mi calificación para venganza implacable es un 4, Así es, me parece que está bien editada, ver a Liam Neeson me gustó, pero definitivamente, a pesar de ser entretenida, no es el tipo de películas que yo disfruto al 100%. Pero bueno, esa es mi opinión, obviamente queda ustedes que opinen ahí en los comentarios, y me digan qué les parece la última película de Liam Neeson, A mí en lo particular, esas películas de venganza que se repiten una y otra vez, poco creativas, ya no me hacen efecto. La última, que me parece un poco más original, fue John Wick, y estoy hablando de la 1. La 2, ¡Ush! Y la 3 ya me costó mucho trabajo verla, me parece muy saturada, y por cierto, por ahí tengo la reseña, les voy a dejar aquí arriba, para que ustedes puedan verla. Bueno, opinen ustedes, ¿qué película de venganza así, de un cuate que se retira y que regresa, me recomendarían? Yo en lo particular, quiero decirles de una película muy original, de Mel Gibson, esta película se hizo, si no mal recuerdo, en los 2000, fue Payback, revancha, así se llama, y me parece que ver a Mel Gibson, y los personajes que le crearon en ese momento, para esa película como villanos, la verdad es que hacen original lo que estamos viendo, a pesar de que ya la hemos visto una y otra y otra vez. Por cierto, muchas gracias por suscribirse, por dejar su manita arriba, por activar la campanita que aparece ahí abajo, de esa manera, bueno, pues ya estamos a punto de llegar a los 5000 Cyber Souls, la verdad es que estoy muy feliz, yo creo que voy a hacer algún videíto acerca de eso, ya ven que dejé de subir videos que por la pandemia, que por el huracán que pasó aquí en Cancún, y un montón de cosas, en fin, compartan, apoyen, vamos a seguir aquí adelante haciendo reseñas, y bueno, pues de corazón, nos vemos, en el próximo, RECO! ¿Pero te confes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!